Esta es la aula de autonomía. Ya estamos en la cocina y en el fondo hay una mesa. Pues esta es la habitación y el baño y aquí venimos a aprender a vivir de una manera más autónoma y mejor. Esta es la aula de informática, aquí están los ordenadores, al fondo está la pizarra. Este es el despacho de empleo donde está la persona que me ayuda para que las cosas me vayan bien. Gracias por ver el video.